Este video es auspiciado por una navidad muy agresiva Que hay malditos degenerados No se olviden de ver el especial de navidad que les dejé esta navidad Con mucho cariño para todos ustedes y es en el canal Espero que le hayan pasado increíble Y esta navidad Papá Noel nos ha traído un regalo espectacular Porque ha regresado el perreo extremo Si, te acuerdas de ese perreo jaimaiquino donde todos se quieren matar Sc ana cara tag pilot Definito No 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 no, no 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 wir Chartieres a to far away. ¡John Merkin ha hecho esto! ¡He está y está ofensito! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡No te vas a ser mentira! ¡No, no lo hagas! ¡Es un maldito plástico! Sigue ese bueno ha regresado más loco que nunca. Por eso este video se llama El Perreo Extremo 3. Tables, Ladders and Chairs. ¿Qué carajo acabo de ver? ¿Por qué este tipo se sube una escalera, se rompe en la camiseta, se manda tremendo 5 star frog splash y la chica se sale del camino y todo por bailar? Si eso no es perreo extremo, no sé lo que es, mira como se abre las piernas así como tu hermana Este tipo de arte se llama el daggery, es un perreo jamaiquino, es un típico baile de jamaica donde en literal todos intentan matar, pero sea de chiste ¿A dónde hemos llegado para que la sociedad haga esto? ¿Cómo el perreo se va a transformar en una arte marcial? Son unos malditos degenerados todos por meter terror Y hay más, sí, hay más, mira Miren, les voy a recomendar una sola cosa Todo bien que bailes perreo y te diviertas, pero una vez que algo tradicional se degenera y se vuelve algo muy peligroso Vas a terminar haciendo tremendos frog splash en poco tiempo Por algo se llama perreo extremo Así que no, no lo hagan Chicos, si hablamos de perreo extremo no podemos dejar de lado las tóxicas Eso no sería posible sin ellas Y han regresado Sí, han regresado para hacerle la vida imposible a sus novios Solo mira What the fuck, qué miedo Se parece al maldito exorcista ¿Cómo lo va a mirar así? ¿Lo quiere matar o qué? No está haciendo nada malo No hay foul Claramente podemos ver que hay distancia social Solo está viendo No tienes que hacer esto Y yo sé, yo sé que es inofensivo Pero este tipo de miradas Puede desencadenar otras cosas más violentas ¿Cómo está? Bitch slap ¿Pero por qué? Claramente no está haciendo nada Solamente la está viendo No sé por qué las mujeres se sienten tan ofendidas solo por ver a otra chica No le tienes que meter tremendo bitch slap Aquí en estos videos hay puros hombres inocentes Así que no se dejen controlar amigos Aunque es cierto que los hombres le van a todo lo que se mueva What the fuck, literal Le metemos terror a todo lo que se mueva Hasta tu abuela Ahora entiendo por qué estas chicas son paranoicas Probablemente les pasó algo igual Y se agarraron a su abuela ¿Qué? En tiempo de guerra todo hueco es trinchera No me juzguen Bueno chicos vamos a ver el video más visto de toda la semana Y se trata de este gordito Que se parece al gordito del Oxxo Y pobrecito se ha hecho dos heridas en la rodilla Y por primera vez en su vida Va a experimentar el dolor del alcohol ¡Veamos! No, 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 no ¿Qué estoy pidiendo por favor? ¿Vení que yo echarles? El que tenés, Douglas El que tenés No, no, no No, de aquí, de este lado no, todavía Douglas, ¿qué tenés? Aguante, aguante, aguante Y eso señores es la verdadera cara del terror Podemos ver claramente como este niño aprende a ser un hombre En este maldito instante Parece que se le va a salir el demonio No sé por qué la gente cliquea tanta mierda ¿Por qué quieren ver a un niño sufrir? Eso nos demuestra que la internet es muy sádica Porque la gente cliquea en estos videos a cada rato Como un tipo saltando de una escalera a las piernas de tu hermana Hartos bitchlap Y ver al gordito del Oxxo sufrir con alcohol Ustedes son muy raros ¿Y saben por qué? Porque el mundo está cada vez Más raro Igual que la pregunta de la semana de What the Faction Gusta debajo en los comentarios de este video Como siempre yo soy Mox Mételo un beso a dar para ese botón No me gusta, suscríbete al canal Y vamos a hacer un stream Hoy día, después de este video Si no lo sabes Ahora Lo sabes Así que dígame Malditos degenerados ¿Qué le regalaron por Navidad? ¿Qué le regalaron por Navidad? Este de What the Faction Como siempre yo soy Mox Todas mis redes sociales están abajo en la descripción de este video Y vayan a ver los videos que te recomienda El maldito algoritmo Nos vemos en este mírro con What the Faction Para los mejores videos del año Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Suscríbete al canal!